Panoramas, el CUA TV Noticias. Este viernes llega a Dreams Temuco Daniel Guerrero, cantautor y ex integrante del dúo chileno La Sociedad, quien recorrerá no solo los grandes éxitos que lo hicieron famoso hace ya varios años, siendo además las distintas composiciones que lo siguen manteniendo activo y vigente hasta el día de hoy. La invitación es para este viernes a contar de las 23 horas, gratis con la entrada al casino. Y el turno en el escenario del Barlaqui se debe en el día sábado será de Marcelo Jiménez, el doble oficial de Camilo Sesto en nuestro país, joven que ha triunfado en distintos programas de imitadores en América Latina gracias a su gran parecido vocal y notable caracterización. La invitación es para contar de las 23 horas a hacer un recorrido por la extensa lista de éxitos del cantante español y como siempre gratis con la entrada al casino. Recreación contemporánea del clásico de terror de 1988. Chucky, el muñeco diabólico, sigue la historia de una madre soltera que le regala a su hijo para su cumpleaños un muñeco de avanzada tecnología llamado Buddy. Sin embargo, un mal funcionamiento causará que el regalo adopte un comportamiento agresivo de una naturaleza siniestra. Es la premisa que trae de vuelta a este muñeco, adaptándolo a los tiempos actuales y con la voz de quien personificara al Joker en la clásica serie animada de Batman y basara la historia en el papel de Luke Skywalker en la Guerra de las Galaxias, el actor Mark Hamill. Desde esta semana, en los mejores cines del país, vuelve Chucky el muñeco diabólico. ¡Gracias! 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 Este fin de semana, las boleterías del teatro funcionarán en horario extendido, el sábado de 10 a 14 horas y de 15 a 17 horas, mientras que el domingo la atención será desde las 3 y hasta las 5 de la tarde. En un buen momento vamos a disfrutar, si estás con penas o problemas... El Circo Teatro llega hasta el Centro Cultural de Padre Las Casas, con la obra Otra Oportunidad de la compañía Circo Patudo, un evento especial para estas vacaciones de invierno, el cual tiene por protagonistas a los payasos Monga y Mascarpone, quienes utilizan sus habilidades circenses para sorprender al público, pero no ausentes de fracasos. Invitan a los presentes a superar estos obstáculos. Así comienza una historia llena de humor, malabares y burbujas gigantes, que promete entretener a grandes y chicos este sábado 27 a las 7 de la tarde en el Espacio Cultural ubicado en Maqueue 1441. La entrada considera una donación voluntaria.